¿Qué es el Foro Sul-Sur? El Foro Sul-Sur es para mí una de las políticas científicas y políticas en sentido puro de lo más importante que tenemos en el mundo. ¿Por qué? Básicamente porque el sur para nosotros no es solamente un sur geográfico, es un sur epistémico y político, es un sur que está naciendo y emergiendo con autonomía epistémica, pedagógica, metodológica, científica, analítica, desde las luchas en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Este es un sur muy diverso, es un sur que tiene una gran diversidad, pero que al mismo tiempo tiene el corazón del lado de los oprimidos, del lado de las luchas sociales que hace cinco siglos nos están dominando el mundo. Y que durante mucho tiempo sus conocimientos, sus saberes, sus sabidurías que fueron creadas en el proceso de resistencia, fueron ignoradas, invisibilizadas, produciendo lo que yo llamo una sociología de las ausencias. Pero ahora finalmente, después de cinco siglos, ya no es posible justificar esa ausencia, porque mientras tanto el conocimiento que producía la ausencia, que era el conocimiento eurocéntrico del norte epistémico, está agotado. Está agotado de un punto de vista científico, filosófico y político. El norte epistémico y político es un norte sin alternativa al capitalismo. Es un norte que sigue reproduciendo el racismo, la xenofobia, la islamofobia. Veas el caso de los refugiados en Europa, veas el racismo en las sociedades latinoamericanas, veas lo que pasa por todo el mundo. Y el patriarcado, a pesar de todas las victorias del movimiento feminista, sigue la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Y por eso este conocimiento no nos ha permitido vencer estos tres grandes modos de dominación que nos gobiernan desde hace cinco siglos. Capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y al contrario de lo que se piensa, el colonialismo no terminó con las independencias. Cambió de forma, pero sigue existiendo, dominando la subjetividad de las personas, de los grupos sociales, de la política y de la ciencia. Por eso se está creando una otra manera de entender el sur, desde el sur con el sur, el sur epistémico, el sur que es autónomo en términos científicos, epistemológicos, pedagógicos y metodológicos. Es muy diverso, como digo, existe quizás también en el norte. En el norte donde los migrantes, los refugiados, las minorías negras, por lo menos la mayoría, las mujeres, los musulmanes, son en este momento víctimas de discriminación. También ellos están produciendo conocimiento nuevo que tiene que ser visibilizado. Y por eso los diálogos ahora no son diálogos para ayuda al desarrollo. Es otra cosa. La ayuda al desarrollo fue una manera del norte mantener su control sobre el sur, el sur colonizado. No es eso que estamos en este momento entrando. En este momento lo que queremos son diálogos sur-sur, orientados horizontalmente para que la riqueza de la diversidad del sur pueda organizarse políticamente, organizarse científicamente, por alianzas entre universidades del sur, por alianzas entre centros de investigación, por alianzas entre grupos y movimientos sociales del vastísimo sur epistémico, que se organiza otra manera de saber y de saber vivir y de saber ser y de saber hacer política. Y esto nosotros llamamos las epistemologías del sur. Otros nombres son posibles. No hay ningún nombre donde quepa todos los mundos del sur. Pero una certeza es esta. Es que es un sur que nace de la lucha contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Pero, ayer y hoy, hoy más visible, hoy más fuerte, hoy más portador de una alternativa, quizás para los otros la sola alternativa que pueda organizar la resistencia en contra de estas tres dominaciones. Porque la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación tiene estas tres cabezas, pero la resistencia está fragmentada. Unos son anticapitalistas, pero su lucha es racista y sexista. Otros son feministas, pero su lucha es racista y es capitalista. Otros son antirracistas, pero son feministas, no son feministas, son sexistas y son por veces cómplices del capitalismo. Entonces, es necesario organizar una resistencia en contra de estas tres formas y acabar con todos los dogmatismos y sectarismos que minaron la unidad de las izquierdas, de los movimientos sociales en toda parte del mundo. En eso estamos. Pienso que es un proceso histórico. Quizás estamos en el comienzo, pero este Fórum Mundial del Pensamiento Crítico por alguna razón es el primero con este nombre. O sea, la idea que estamos juntando, toda la diversidad del pensamiento crítico, que también contribuye al pensamiento crítico del norte, pero desde que acepte que es una visión, y una visión parcial, incompleta, que tiene que ser enriquecida con otros saberes, otros conocimientos, otras epistemologías, para crear lo que llamo las ecologías de saberes. ecologías de saberes para producir nuevas teorías de retaguardia que puedan orientar los movimientos sociales y sus lutas sociales contra la dominación. En eso estamos, en eso creemos, en eso pensamos que podemos seguir adelante. Yo no puedo estar con ustedes, pero saludo a todos y a todas y les deseo un Fórum productivo. Estoy seguro que ustedes están en el inicio. No se dejen frustrar si las conquistas y todo lo que se va a planear por ahora es muy embriónico, no se satisfaz todavía. Estamos en el inicio de un proceso histórico que pienso que nos va a conducir más adelante y finalmente vencermos las tres grandes cabezas de la moderna dominación eurocéntrica, capitalismo, colonialismo y patriarcado. Un abrazo a todos y a todas y un buen Fórum.